Envuelta entre las llamas, amaneció una bodega de electrodomésticos ubicada en la colonia Milagro de la Paz. Al lugar acudió de inmediato el cuerpo de bomberos San Miguel, quienes haciendo uso de todas sus herramientas, iniciaron el trabajo para apagar este incendio. Si se trata de una bodega con electrodomésticos, ya monitoreamos todos los sectores y vemos que el riesgo solamente es al costado oriente, aquí al costado norte no hay peligro porque hay un predio ahí, igual que acá al poniente, vemos que está engramado, entonces lo que vamos a hacer es atacarlo por aquel lado. Poco a poco las llamas fueron cediendo ante el esfuerzo que el cuerpo de bomberos realizaba hasta extinguirlas. El origen de este siniestro era desconocido para los agentes, pero extraoficialmente, vecinos mencionaban que podría tratarse por un cilindro de gas, aunque también los propietarios de la bodega manejaban que podría tratarse de una mano criminal. Pues por el momento no tenemos ningún dato todavía, pero a medida que vayamos extinguiendo las llamas, vamos a ir pues. Vale mencionar que la bodega pertenecía a la familia Salgado. Verdad, las diferencias políticas que podamos tener con la familia Salgado, este es un momento para poder ayudar como ciudadanos, así que estamos aquí listos para poder colaborar y esperamos pues que todo lo material se pueda recuperar nuevamente, no hay víctimas humanas que lamentar y eso es importantísimo. Para evitar que personas curiosas pudieran salir afectadas, la Policía Nacional Civil acordonó toda la zona. Hasta el cierre de esta nota, cuerpo de bomberos trabajaba duramente para extinguir las llamas, las cuales a simple vista generaron cuantiosos daños en esta bodega. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TV.